Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a complementar el unboxing and review que hicimos hace unos momentos de la figura Epic Hero Series de Venom y vamos a utilizar, en este caso, una de las versiones del año 2017 del personaje Venom Titan Hero Series para ver si realmente estas figuras Epic Hero Series están inspiradas en las características, colores y formas de las figuras de 30 centímetros o 12 pulgadas que ya desde hace muchos años, desde el año 2012 para ser exactos Hasbro lanzó bajo la denominación Titan Hero Series como puedes tú darte cuenta, el logotipo que tiene el Venom pequeño que es de 10 centímetros, es exactamente el mismo así como las manchitas que tienen en cada uno de los dorsos de la mano igualitas a las Titan Hero Series por lo que la decoración y colores son los mismos ¿Son unos clones? Déjanos tus comentarios Gracias por mirar, si te ha gustado el video dale like y suscríbete